Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a nuestro bloque de noticias internacionales. Este miércoles trascendió la sentencia de una sala de la Corte Suprema de Justicia de Perú que anuló el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Así es, el Poder Judicial de Perú anuló este perdón presidencial otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimori, quien fue extraditado en el 2007 desde Chile y cumplía una pena de 25 años de cárcel, sentenciado por la matanza de 25 personas en Cantuta y Barrios Altos. Como era de esperarse, esto provocó una tremenda sacudida política y social en el país. La anulación se dio luego que la Corte Interamericana diera plazo a la justicia peruana hasta este mes de octubre para que verificara la legalidad del indulto. Para ampliar el tema tenemos un enlace con Cristian Zárate, periodista de ATV, Canal 9, Alba Visión desde Perú. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por el pase, Alejandro. Efectivamente, comentarte también de que hace unos minutos el expresidente Alberto Fujimori envió un mensaje vía redes sociales pidiendo a la justicia peruana de que no sea llevado a un penal de la capital. Está pidiendo clemencia a las autoridades nacionales luego de que el Poder Judicial anulara el indulto humanitario que le brindó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Comentarte también, Alejandro, de que, bueno, la Policía Nacional ha informado de que ya efectivamente se encuentra detenido Alberto Fujimori en la clínica Centenario, una clínica que se encuentra en el centro de la capital, donde se encuentra internado desde el día miércoles a raíz de haber sido trasladado desde su residencia, donde estuvo nueve meses, y bueno, ahora ya tras la anulación de su indulto, él ha permanecido desde ahora en Pueblo Libre en la clínica Centenario. Bueno, él ha pedido, reiteramos, clemencia a las autoridades para que no sea llevado a un penal que sería el penal de Barbadillo, donde estuvo más de diez años recluido, y también comentarte otro detalle importante, es que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski tuvo una entrevista con un medio local, indicando que, bueno, lamentando también que el indulto humanitario que le brindó a Alberto Fujimori fue precisamente porque él tuvo certificados médicos que indicaban de que se encontraba muy mal, y que no era nada político el indulto que le otorgó al expresidente que estuvo, bueno, en Japón durante muchos años. Comentarte también que el día miércoles, que sucedió todo esto prácticamente, fue un cataclismo político en el país, que él está recluido, bueno, dentro de esta clínica debido a una descompensación. Nos comentan la familia de Fujimori, sus hijos Keiko y Kenji, de que al enterarse Fujimori de la noticia de que va a tener que ser trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, sufrió una descompensación que tuvo que ser llevado de emergencia a esta clínica. Alejandro, quizás tengas tú alguna consulta en estudios. Sí, claro, los detractores de Fujimori dicen que no ha pedido perdón por los crímenes por los que fue sentenciado, por eso me parece curioso que ahora esté pidiendo clemencia. Sí, efectivamente, bueno, solamente ha pedido perdón por los temas políticos de corrupción, de los supuestamente vínculos que ha tenido con Vladimir Montesinos, no se ha referido a las víctimas, a los familiares de las víctimas de los crímenes de la Cantuta y Berrosaldo. Bueno, recordemos que el exmandatario ha sido sentenciado a 25 años de prisión por cometer estos, por ser vinculado a estos crímenes. De esos 25 años solamente ha cumplido 10, les faltaría 15 años más. Sin embargo, comentarte también, Alejandro, de que algunos juristas han comentado que, bueno, el Poder Judicial ha tomado esta decisión tras una conversación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los juristas comentan de que Fujimori tiene tres opciones. Una de ellas es permanecer en la clínica, otra, tener un arresto domiciliario o ir a un penal. Sin embargo, estas tres opciones pueden ser tomadas sí o sí, ya que se tiene que cumplir también la condena de estos 15 años restantes. La familia está apelando este fallo judicial para que así se mantenga el indulto que le fue otorgado un 24 de diciembre del año pasado, a pocas horas de la noche buena. Así que quizás también tengas otras consultas más, Alejandro. Sí, Cristian, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mostró complacida con la decisión de quitar el indulto, aduciendo que cumple garantía de justicia para las víctimas. Este fallo, por supuesto, como dijiste, provocó reacciones diversas. Y es importante que aquí se cruzan dos fuertes palabras, justicia y venganza. Quienes están a favor de que Fujimori regrese a prisión dice que se trata de justicia porque el expresidente no llegaba siquiera a la mitad de su pena y quienes están en contra dicen que es solo venganza política. Ese es realmente el sentimiento, el panorama que ves, no solo en política, sino también en la sociedad de Perú. Sí, Alejandro, la sociedad está polarizada prácticamente. Hay gente incluso que hasta a estas horas ha permanecido en las afueras de la clínica, han dormido en las afueras. La gran mayoría son simpatizantes fieles a Alberto Fujimori, más no al partido de su hija, Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido que ha sido creado por su hija para mantener un poco la identidad del fujimorismo. Entonces, la familia, perdón, los simpatizantes, siguen hasta ahora. Pues mira, ha pasado el día miércoles, ha pasado no más de 24 horas y la gente aún sigue permaneciendo afuera de esta clínica. Aunque por otro lado también están los familiares de los pacientes de esta clínica, debido a que los fieles seguidores al exmandatario, con pancartas, con bombos, incluso con autoparlantes, hacen mucha huya y los pacientes no pueden descansar o seguir su tratamiento. Y eso incluso ha generado algunos encontrones entre gente que no está a favor de Alberto Fujimori y gente que sí. Incluso por el lado político, como tú lo acabas de mencionar, ellos, la oposición al gobierno lo tilda, tilda este acto como una venganza política hacia la familia Fujimori. En tanto, los deudos de las víctimas de Berros Altos y de la Cantuta están a favor, están conformes por la decisión del fallo que brindó el Poder Judicial y también tras el apoyo que le brindó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro. Cristian, vamos a ver en este momento unas palabras que publicó Fujimori en redes sociales. Creo que lo hizo a través de su red de Twitter. Escuchemos. Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenan a muerte. Ya no doy más. Como vimos, pide no ser condenado a muerte. Cristian, para aclarar, el hilo se rompió por la parte más delgada porque la declaratoria del indulto había sido declaratorio de indulto humanitario. ¿Es esa la razón por la que fue revocado? ¿Es correcto? Sí, exactamente. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le dio el indulto, fue prácticamente revocado por esto, debido a unos audios. Te cuento un poco la historia brevemente. Todo se remonta al año pasado cuando el expresidente Kuczynski tuvo un cierto acercamiento con el hijo menor de Fujimori, Kenji. Kenji tuvo un acercamiento con Kuczynski en el cual el lado de la oposición del gobierno manejaba la idea de que Kenji le habría solicitado un indulto humanitario. Sin embargo, Kuczynski hoy día declaró de que el indulto estaba ya en su carpeta el día, perdón, en el mes de junio. Desde junio lo estaba evaluando, evaluaba si le daba o no el indulto. Sin embargo, Kuczynski dice de que el Congreso, perdón, que la mayoría era de fuerza popular, quería vacarlo para así evitar el indulto a Fujimori. Sin embargo, en ese trayecto, en ese tema de vacancia, Kuczynski logra no ser vacado con apoyo de Kenji y sus otros compañeros de bancada también. Eso provocó que meses después Fujimori se ha dado ya salga de prisión tras el indulto que le otorgó Kuczynski. Posteriormente, ya para... Dime, te comento. Cristian, muchísimas gracias. El tiempo nos gana. Muchísimas gracias por tu intervención porque nos queda muchísimo más clara la situación. Y por supuesto le daremos seguimiento y estaremos pendientes de algún otro reporte que podamos tener desde Perú con vos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ok. Ahora hacemos una muy breve pausa y volvemos con más noticias. ¡Gracias!